Hola, soy Ray Carrion Jr., instructor de locución aquí en Nueva York. Aprovecho la ocasión para invitarte al taller Acréditate como Prensa. Claro, así como lo oyes, Acréditate como Prensa aquí en Nueva York. Es un taller donde voy a explicar de manera fácil y sencilla cómo usted debe presentar los reportajes que debe enviarle al Departamento de Prensa y Entretenimiento de la Alcaldía de Nueva York. Lo hago porque ya yo pasé por ese proceso y te voy a explicar de manera sencilla todo el proceso para que tenga éxito al someter tu aplicación a este importante Departamento de Prensa y Entretenimiento de la Ciudad de Nueva York. La fecha es 28 de marzo, este martes 28 de marzo y será en el 228 Este de la calle 125 en Manhattan. Con esta identificación usted va a poder cubrir paradas, festivales, noticias de último minuto, protestas, huelga, rally y otras actividades importantes que se producen aquí en Nueva York. Ven y participa con nosotros porque ese día va a haber muchísimas personas de otras nacionalidades que van a poner a presentar también su libro que han escrito de manera profesional. Y si me da tiempo, entonces les voy a explicar a todos ustedes cómo usted puede hacer su programa de radio con su propio celular para que le salga más económico en estos tiempos tan difíciles. Así es que la cita es este 28 de marzo a partir de las 6 de la tarde en el 228 Este de la calle 125 en Manhattan. Te voy a dar todos los detalles habido y por haber para que puedas conseguir la identificación, ese ID, ese pase de prensa para que seas acreditado aquí en la ciudad de Nueva York. Soy Ray Carrion Jr.